Bueno acá para que tengan una magnitud de la tornería que tiene este parlante Yamaha que venía haciendo pruebas estamos haciendo un crossover para otro cliente que lo trajo, uno que trajo de Japón acá lo tienen, Yamaha Shein, una bestialidad esto es una obra de arte de la tornería, miren lo que es esto acá viene el Driver 288 de Altec y el Buffer 515 estamos con Gustavo que vamos a tratar de hacer un crossover otro crossover ahí tienen la tornería, miren lo que es lo que tengan magnitud de lo que es una bestialidad es esto, 30 kilos chicos ahí vamos a verlo, quería que lo vean porque no lo habían visto nunca y en el mundo prácticamente no se consigue pero bueno, es difícil hasta de moverlo para que tengan magnitud de que se trata esto, miren lo que es es tremendo esto el Driver 299 como yo les decía en los videos el modelo Shein, acá está está fabricado bajo licencia Yamaha pero hecho con componentes altes que es fusión, ¿no? miren que belleza acá vamos a darle vuelta con ustedes vean de que se trata, miren lo que es esto comparado con un Buffer es una bestialidad de todos el 515 famoso Buffer 515 esto hay que moverlo o sea, es el Buffer 515 de Altec llamado por Yamaha ya hay 6006 denominado por ellos y ya hay 2070 el Driver el Driver es un 299 tope de línea 2 pulgadas y esto es impresionante la tornería, miren lo que es miren la tornería sistema coaxial tipo Tanoi pero esto es una bestia la verdad es tremendo una tecnología de Yamaha Gustavo lo está moviendo no lo puede ni mover miren lo que es la tornería es impresionante miren miren la tornería es como un alma bueno se los quería mostrar cosas raras como siempre me gusta mostrarla Yamaha Jay hecho en fusión con Altec acá lo estamos sacando de la caja la verdad es que la caja pesa como con caja y todo esto pesa como es mal sentido bueno chicos un abrazo grande